Vamos ahora sí a charlar con Esteban Concia y que nos cuente un poco de qué se trata. Ahí estoy al tanto que firmaron un acuerdo entre empresarios de aquí, de la región y el Gobierno Nacional. Bueno, a ver de qué se trata ese tema. Sí, esta firma se realizó en el marco del programa Más y Mejor Trabajo para Jóvenes, que es un programa del Ministerio de Trabajo de la Nación, que básicamente tiene como objetivo acercar a los chicos que tienen entre 18 y 24 años. Por un lado, a que terminen la secundaria, que es una cuestión fundamental hoy en día. Y por otro lado, a que vayan aprendiendo oficios y puedan hacer una práctica en una empresa, ya sea para que el día de mañana queden en esas unidades productivas o esas unidades de servicio, o que en lo básico que nosotros garantizamos es que ellos vayan aprendiendo un oficio concreto o una tarea concreta en el marco de ir recuperando lo que es la cultura del trabajo. No nos olvidemos que hay jóvenes que ni siquiera vieron a sus padres trabajar. Venimos de un país que históricamente ha sido un país productivo, con una cultura de trabajo muy fuerte. Donde, digo, esta historia de que el abuelo tenía un oficio y lo iba heredando el hijo y siempre trabajaba en el mismo establecimiento, bueno, con cierta matriz productiva que ha cambiado en el país, se perdió. Y en este último tiempo, digo, hay un modelo de... Producción, producción nacional, trabajo nacional, donde el trabajo toma un valor muy importante. Hoy a la mañana yo escuchaba el discurso de Cristina en la cumbre del G20, bueno, y precisamente reindicaba el valor del trabajo como una... Es decir, que el trabajo es lo que produce en todo caso la riqueza como una salida a la crisis, ¿no? Y seguro, y además se trata de recuperar la dignidad, ¿no? Que es lo que siempre estamos sosteniendo. Seguro. Uno, a partir desde el trabajo, y bueno, sentís que estás haciendo algo para y por tu familia, por tus hijos, por los seres queridos. Y bueno, no está mal que en un momento de crisis haya, como siempre lo decimos, los planes que dan una mano y que bueno... Pero en el mientras tanto hay que recuperar esto. Y qué bueno y qué bien que nos hace como sociedad esta propuesta que ustedes están planteando. De los jóvenes que un poco están a la deriva y que han dejado los estudios, que vuelvan a estudiar y que por sobre todas las cosas puedan encontrar ese primer empleo que a todos nos ha costado, ¿no? Porque, bueno, no es tan fácil. Claro, sí, para que vayan, para después ir pudiendo hacer la carrera. Bueno, de hecho, lo que comúnmente se denominaba planes trabajar o era conocido como planes trabajar, digo, se ha avanzado tanto al punto de que hoy ya no existen. Es decir, los chicos que tenían ese beneficio de 150, por ejemplo, pasan automáticamente este programa Más y Mejor Trabajo para Jóvenes, donde ellos cobran durante dos años 450 pesos vía tarjeta de débito con el Banco Nación, es decir, no hay ningún tipo de intermediación. No hay intermediario, que es lo que hay que evitar, que han tenido tantos inconvenientes. No, no, no hay ningún tipo de intermediación. Y es durante estos dos años van haciendo distintas actividades que tienen que ver, como te decía antes, con terminar la escuela, con hacer talleres de oficio y con hacer prácticas calificantes. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando ahora con las empresas? Que es la posibilidad que durante un periodo de tiempo el empresario los tome, ellos aprendan el oficio o la tarea, entiendan además, digo, la cuestión del trabajo, digo, que hay deberes, pero que también hay derechos, que hay cuestiones que hacen la seguridad y la higiene en el espacio de trabajo, bueno, que hay que cumplir un horario, que hay... La responsabilidad, claro, claro. Y eso, después el empresario puede optar en una segunda etapa por ya tomarlos en las condiciones de las leyes vigentes, y el programa incluso, si los toma en término efectivo, se hace cargo de una parte del sueldo durante un periodo de un año. Por lo tanto, lo que estamos generando es, en principio, a los empresarios de la región, acercarles una posibilidad para que puedan tomar gente en condiciones ventajosas. Y por el otro lado, a los chicos que están en esa búsqueda de trabajo y en ese primer paso que es tan difícil de dar, la posibilidad que se vayan incorporando al mercado laboral formal. En este momento son poco más de 7.000 jóvenes, chicos y chicas, que ya están participando en el marco del programa. A ver, Concia, hay un tema que incluso lo hemos charlado y me han preguntado algunos oyentes, que tiene que ver con, esto es únicamente para aquellos chicos que no terminaron el colegio secundario, y que están fuera del sistema. Para aquellos chicos que están estudiando y que por ahí tienen la edad para trabajar y no consiguen trabajo, ¿hay alguna posibilidad que piensen en un plan para ellos también? Sí, 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 en esta primera etapa el programa tiene esta particularidad de, digo, a ver, bancar administrativo y económicamente todo lo que está más atrás, digamos, por así decirlo, que es, imagínate, un chico que no terminó el secundario, está en una condición bastante desigual frente al resto de la sociedad, y incluso nosotros, esto lo estamos trabajando, metiéndonos hasta en la última cuadra de cada barrio para que el chico se sienta contenido, digo, esto tiene que ver también con la seguridad, con lo comunitario. Seguro. Entonces está planteado, este programa está planteado puntualmente para este sector. Para integrar a alguien, un grupo de gente que estaba fuera de ese sistema. Exacto, está planteado para eso, nosotros, digo, que trabajamos bastante con la juventud, no dejamos de desconocer que aquel que terminó el secundario y que está dando sus pasos en la universidad, también está con complicaciones, por lo tanto, yo entiendo que el próximo año vamos a estar seguramente armando algún sistema que tendría que ser, estamos pensando, alguna posibilidad de tener una especie de bolsa de trabajo, no ya privada, digo, como puede ser este esquema de los que terciarizan, sino una especie de bolsa de trabajo pública para también vincularla a los chicos que terminaron el secundario o que están estudiando con las empresas. Eso, digamos, la verdad que no mentiríamos si diría que hay una política firme para eso, pero bueno, es un poco el objetivo también para transitar al próximo año. Vamos a cambiar de tema, antes de cambiar de tema, quiero hablar netamente de lo político y qué pasó aquí en La Plata en las últimas elecciones, un balance que usted puede hacer. Tiene que ver con, vamos a dar la dirección de dónde deben recurrir aquellos que estén interesados por ahí, para participar en los próximos cursos. Sí, sí, se puede anotar, digamos, individualmente y yendo, no tienen que ir ni a nombre de nadie, ni con ninguna recomendación, ni nada por el estilo. Es básicamente una política del Estado Nacional para incorporar jóvenes al mundo del trabajo, por lo tanto es un derecho adquirido, no es una dávida, ni siquiera es un beneficio, es un derecho que está en este caso concretado. Es en 50 entre 2 y 3 que funciona la oficina de empleo, 50 entre 2 y 3, ahí mismo dentro de la oficina de empleo hay una suboficina que es oficina de empleo joven, digamos, y ahí, bueno, ellos se pueden anotar y empezar a participar. Bien, Bárbara, entonces queda ahí hecha la invitación a todos aquellos chicos o vecinos o papás que estén enterados que alguien está en medio a la deriva y por qué no esta propuesta quizá y por qué no le cambie el rumbo de su vida, ¿no? Alguien que no tiene posibilidades hoy y que sabe que en un par de meses, en un año, tiene su vida, dio un giro y eso es lo que está haciendo falta. Seguro, sí. Planes que los vecinos puedan proyectarse, que no sientan que todo se terminó y que, bueno, y fulanito cómo está. No, fulanito, bueno, hay que acompañar a fulanito a ver qué le está pasando. Bueno, de hecho nosotros hacemos mucho hincapié con los chicos que vamos capacitando para que sean coordinadores de los talleres en que formen también en las clases, digamos, no una relación tradicional del docente con el alumno, sino que a la par y reconociendo el lenguaje y las prácticas que tienen ellos, pueden ir armando grupos donde se socialicen desde otro lugar para que precisamente vean que no todo termina en una esquina o no todo termina en la oscuridad, como parece a veces, digamos, sin destino, digamos. Lo peor que te puede pasar es no tener perspectiva de futuro, más allá de que estés mal en un momento, si uno tiene perspectiva de futuro, tiene fuerzas para continuar, digamos. Bueno, entonces estos grupos que se arman para aprender oficios, de capacitación, en realidad también son espacios para que los chicos se socialicen, para que conozcan otras cosas. Incluso nosotros les informamos de otros programas, les pasamos videos, para que vayan teniendo una amplitud de lo que es la sociedad, que bueno, que está claro que es complejo hoy ubicarse en el mercado laboral, pero, digo, no es imposible y también tiene que ver con una parte que es la voluntad de progreso, ¿no? Seguro, seguro. A ver, vamos directamente al tema político. Sí. ¿Cuál es la opinión que tiene usted sobre las últimas elecciones? Básicamente nosotros veníamos sosteniendo hace mucho tiempo que se está dando en la Argentina un proceso muy interesante de recuperación de los valores históricos que tuvimos en la patria, que era precisamente el trabajo, la producción, un estado activo, la incorporación de todos, la inclusión de todos. Este se ha caracterizado por ser un país históricamente inclusivo, digo, donde el trabajador tenía su capacidad de movilidad social, de ascender, de sus hijos estudiar. Y eso es lo que se está recuperando, sincerando el modelo de país, no ya mirando hacia afuera con los espejitos de color que nos vendieron, sino con recetas propias y producto de lo que ha sido la historia argentina. En ese camino nosotros hemos salido a defender fuertemente el modelo, somos parte de eso y creo que en definitiva lo que pasó en esta última elección fue que una buena parte de la sociedad se dio cuenta que tiene un gobierno que es parecido, digo, o que tiene intereses similares a los de cada uno de nosotros. Entonces eso es lo que básicamente nosotros entendemos que ha ocurrido, digo, más allá de los posicionamientos políticos de los dirigentes, más allá de la oposición, digo, lo que básicamente ha pasado es que una gran parte de la sociedad argentina se dio cuenta que tiene un gobierno que defiende sus intereses, lo cual es novedoso en la historia reciente de la Argentina, donde teníamos gobiernos que se preocupaban por ajustar, por reprimir alguna protesta social, por bajar sueldos, por enfriar la economía, todas medidas que en definitiva iban en contra del ciudadano de a pie, digamos, y ahora básicamente es otra política distinta que ha incorporado a un montón de sectores a derechos que son derechos adquiridos por la Constitución, pero que quizás los gobiernos nunca se habían fijado. Entonces, bueno, esos sectores se dieron cuenta que lo mejor era votar esta política, porque rebunda en beneficios concretos para por lo menos el 65% de la población. Y también son conscientes que hay muchos temas que les queda por trabajar. Seguimos con Esteban Concia, con el análisis y el balance acerca de las elecciones, ya estaba cerrando y lo último que estábamos charlando era los temas pendientes que le quedan al gobierno en estos próximos cuatro años, ¿no? Hablábamos del trabajo. Básicamente lo que va a venir en la Argentina es un fortalecimiento de estas políticas, no va a haber grandes... Viviendas, trabajos, digamos lo que... No va a haber ni un cambio de rumbo, ni, digamos, lo que va a haber es la posibilidad de que el Estado continúe capacitando, con fuerza capacitada para construir mayor infraestructura social, digo, para la producción y también para la ciudadanía, digo, que construya mayor capacidad de infraestructura para la producción, digo, me parece que se va a venir esa continuidad de esa política, así que, digo, en ese sentido, es muy difícil al que hoy tiene un problema decirle que espere, digamos, pero, digo, se está reconstruyendo el país también paso a paso, digo, no nos olvidemos que, y lo vemos acá en Los Jóvenes y con la cuestión del trabajo, ya hemos tenido un problema de generaciones acá, que por ejemplo no han trabajado y que no tienen oficio, vos hoy ves cuando un caso concreto de la región, cuando los empresarios que en su gran mayoría necesitan tomar gente o necesitan producir, muchas veces no encuentran los perfiles adecuados porque no hay oficios. Bueno, eso es un ejemplo quizás micro, pero de lo que falta reconstruir en la Argentina, que es mucho, pero se está en un camino que uno entiende que es correcto y además se está en un camino que, en comparación con, por ejemplo, por ejemplo Europa que aplicó las recetas del ajuste, bueno, se están viendo los resultados a las claras, me parece. Bueno, le agradecemos por esta visita, y bueno, y felicitaciones por lo que tiene que ver con el laburo, que nosotros tanto, por ahí tanto bregamos que hace falta trabajo y hace falta la ayuda a distintos sectores, a los jóvenes en este caso, con este programa que ustedes están trabajando, que tiene que ver para que los chicos puedan tener la terminalidad y por otro lado que tengan su primer empleo y mientras tanto van cobrando, y sí lo aclaró Concia, sin intermediarios, que es lo que seguramente vos que estás del otro lado decís, bueno, terminamos con alguna cuestión de punteros y ahí directamente pueden ir en persona de parte de ustedes, de parte de nadie, de ustedes, ni más ni menos que de ustedes, a inscribirse, repetimos la calle entonces. Es en 50 entre 2 y 3. Bien, ahí está entonces. No se pierdan esta oportunidad, porque es la pequeña oportunidad convertida en una grandeza que te cambia la vida. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos.